y se colapsan en el cero. Bueno, el ejemplo que está aquí es, tenemos una transformación el único que se colapsa es el cero cero, ¿verdad? ¿Cómo se escribe? Van a poner la respuesta, pero se debe de escribir así. Forma un conjunto. El kernel forma un conjunto de los más importantes y se va a llamar subespacio. ¿Ok? Pónganle. Hay dos subespacios bien importantes en esta teoría de las transformaciones. Uno es el kernel. Es como el corazón. De aquí se va al corazón. Y en este caso es, se escribe así. Si ustedes observan, es un conjunto, ¿no? Se ponen aquí los elementos. Vean, ¿qué elemento es? Cuando yo veo una llavecita aquí, ¿qué quiere decir? Que es un conjunto. Aquí pongo sus elementos y es que se pueden escribir todos. En este caso, pues es uno, lo puedo escribir. Ok. Bien. Pónganle ejemplo número dos. Determinad el kernel de esta transformación. ¿Por qué sé que va de tres a tres? R3, R3. Tiene tres componentes. Se evalúa esta función en tres componentes. Y su imagen todo el tiempo está en donde? Su imagen tiene tres componentes, pero la tercera, ¿cuánto es? Cero. No sé qué pasa, pero es cero. Ok. Este es un excelente ejemplo. Muy bonito ejemplo. Vean bien. Raúl B. Aquí está la solución. Raúl B, ¿quién es? Es el espacio que está a la izquierda. Vean. Aquí está el espacio. Es B. Esta transformación va de B a W. Este es W. No le puse así la W. Ok. Entonces, vean bien. Agarra un puntito aquí. ¿Qué le hace esta transformación? En este nuevo, en la imagen, ¿qué le pasa? Lo agarre, este puntito, y realmente se viene aquí al piso. ¿Ya? Aquí está el piso, mire. Aquí está el puntito rojo. ¿Ok? Aquí el puntito viene la flecha. La flecha debería llegar hasta acá. La verdad es que no puse la flecha acá. ¿Ok? Este puntito lo agarre aquí. Su proyección es esta. Este es justamente este puntito rojo. ¿Ok? Y así a todos los están proyectando en el piso. ¿Ok? ¿Esa es la transformación? ¿Esa es la transformación? Esta es la imagen. Todos los rojos es la imagen. Es el piso de W. ¿Ok? La transformación está aquí. Ajá. Agarro uno de aquí, de este espacio V. ¿Y qué le hace? Lo manda aquí al piso. Al piso del otro. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Pero ese ya es el kernel o ese es el último? No, no, no. Este es una transformación. ¿Ok? Es una transformación. Ahora, ¿me dicen hallar el kernel de esta transformación? Geométricamente, ¿quién se atreve a decir quién es el kernel? Geométricamente. Así nomás con B acá, desde acá, desde acá. ¿El origen? ¿El origen o qué? Si yo mando el origen de 0, 0 y aquí este 0, entonces me va a ir al origen o qué es un puntito. ¿Qué más? ¿Qué otros puntitos se van allá al 0, 0? ¿Qué les hace a los puntitos de aquí, qué les hace la transformación para allá? Los manda al piso, ¿no? Agarro este, lo manda al piso. Exactamente. ¿Por qué? Porque agarro este punto, este punto, lo proyecta, todos los proyectos en 0. Se van allá. ¿Ok? Así es. Alguien aquí está abajo. Pónganle ahí, por favor. Geométricamente. Que es todo el eje inceptado. ¿Ok? Ahí está el eje inceptado. Abajo. ¿Y cómo se escribe? Ahí se escribe. ¿Ya ven? Z es cualquier valor. No le puse, pero Z es cualquier valor. ¿De dónde se observa que el kernel es todo el eje central? ¿Sí? Se van a ir al otro lado, al origen. ¿El kernel es un origen? ¿Ya? ¿Dudas? Ese eje obviamente es infinito. Tiene infinidad de puntos. ¿Ok? Ese, déjenme adelantar un poquito. Ese eje es un subespacio. De hecho, más adelantito lo vamos a escribir. Todo kernel es un subespacio. Por eso es muy importante el kernel. ¿Ok? Bueno, vamos a ir con el ejemplo 3. ¿Ok? A ver, este dice clase. Les voy a dar cinco minutos, por favor, para hacer este ejercicio. Nada más puse la respuesta. A ver, cuando veo una transformación así, no se ve claro. Si quiero ver el espacio y donde se proyectan los puntitos hacia el 0, 0, no se ve. Este es difícil verlo de manera visual. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, ¿alguien? ¿Cuál es la idea, cuál es la manera técnica o digamos... ¿Nadie? A ver. Le vamos a llamar la manera analítica, ¿no? ¿Cómo es la manera analítica? Para hallar cualquier kernel. A ver. Váyanme ayudando, porque veo que sí están un poquito tensos, ¿verdad? Acuérdense, no hay que estar tensos. Hablo, hablo, everybody, hablo. ¿Cómo vamos a aprender? Sí se puede aprender, pero cuando menos cantidad. ¿Sabes por qué es la cantidad cantidad? Cuando estamos tensos. Porque la sangre se... Se... No se... Irrega hacia el cerebro por las... ¿Cómo se llama? Las arterias. Y allá tienen infinitas. Entonces, cuando está muy tenso, se complica. Ya no hay integración, no hay integración a cero. ¿Sí? Entonces, si no hay buena integración, pues no. No hay hipoxicielo bueno. Entonces, por eso está uno... A tres minutos se le viene a la de. A ver, va. Ayúdenme, pues. Yo les voy a ayudar y ustedes me van a ayudar. Va. ¿Cómo se empieza? Igualando a cero. Igualando a cero, pero ¿qué? Así es. Esta formulita, es una formulita, se iguala al vector. ¿Sí? De hecho, esta transformación, ¿de dónde va? De r2 a r3. Es muy importante eso. Porque esas son las... El dominio y esa es la imagen. ¿Ok? Entonces, a ver. Eh... X... 1... Menos X... 2X2... Coma... Cero... Menos X, ¿qué? 1... A ver, ¿qué hacemos? ¿Ya está ahí la fórmula? ¿Esa es la imagen o es la qué? ¿Ese? No. Siempre que me den la formulita acá, ¿qué me está dando ya? ¿Son elementos de dónde? De la imagen. De la imagen. ¿Y qué andamos buscando? A ver, andamos buscando todos los V. ¿Qué tal en el V me den el vector cero? ¿Ya? Aquí, ando buscando estos. Ando buscando algo que esté aquí. ¿Ok? Algo que esté ahí, ando buscando. Tal que al aplicar esta transformación, se colapsen en el cero cero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Hace tu sistema de expresiones? Sí, algo así, pero ¿qué? Ando buscando estos, entonces. ¿Qué es el vector cero? Así es. Sea... 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 V igual a... V1... O no, X, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué usan el cero? X1, X2, X3. ¿Está bien así? ¿Está bien así el vector que viva en la imagen? ¿Estoy bien así? No, me falta uno. No, está bien. No, ¿verdad? No estoy bien. Estoy agregando uno de qué? De más. De más. Sea este vectorcito en R2. ¿Ok? Aquí. Todos esos vectorcitos los hago usted. ¿Ok? ¿Y ahora? ¿Es igual a qué? A cero como cero. Pero se agarra este y con este opero aquí, ¿no? Aquí, aquí, aquí. ¿Y ahora? Estos se deben de colapsar en dónde? Estos deben de ser cero, 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 ¿no? Opero con estos aquí, ya me da esto aquí y me va a dar ahora ya. ¿Y ahora qué hago? El sistema, ¿no? O sea, X1 menos X2 igual a cero. ¿Cero igual a qué? Cero menos X1 igual a qué? A cero. ¿Ya? ¿Qué observan aquí? ¿Ya no es necesario hacer la matriz o si es necesario? No, ¿verdad? Está muy simple, ¿verdad? Entonces, díganme, por favor. Esto, pues, es verdad en todo. ¿Qué se desprende de aquí? Que X1 vale cero. ¿Ya? Si X1 es cero, ¿cuánto vale la X2? Obvio. Sí. ¿Ya? Quiere decir que el kernel es... El kernel es un solo vector. ¿Cero coma? ¿Qué pasa si yo lo pongo así? ¿Sería error? Lo mismo. No. Perdón. Sí. Pero cuando hablamos de la transformación, generalmente se pone ¿cómo? Se pone horizontal. ¿Qué pasa si yo lo pongo así? Pues, eso es prácticamente el vector de X, ¿no? Cuando tienes AX igual a B, cero, cero sería el vector X, ¿no? Es el vector X. El vector que estamos buscando en R2. Ahorita viene uno un poco más difícil. O sea, profe, el kernel entonces es el vector o... Los vectores que siempre cuando se transforma van a dar el punto cero, cero. Es el punto cero. Sí. Así es. Yo le llamo los colapsa, ¿no? Ok, ahora sí, vamos a hacer este ejercicio. Este es de nivel hecho de la foto de A2. Este es el más difícil, ¿ok? Este, ¿por qué es interesante este ejercicio? Porque estamos hablando con matrices, ¿ok? Con matrices. Vamos a poner aquí. Miren. Vamos a poner otro color. Vean esto. ¿Ok? Siempre que tengamos una transformación dada por una matriz, ¿sí? Vamos a usar esta técnica de aquí, del sistema, y hacemos todo eso, ¿ok? Entonces, este es un ejercicio de nivel A2, ¿ok? Este es nivel A2. Ahí está. ¿Ok? Este es el nivel A2. Bueno, a ver, todos, por favor, les doy para que empiecen sobre bajar cuando no se vea lo que va a adoptar. Ahí es el cinta. ¿Ok? ¿Estamos? ¿No se ve? Sí, lo voy a borrar. No, 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 no. Bueno, les voy a borrar. Voy a borrar esto. Y voy a bajar. De hecho, quiero bajar una más de esto. Ahí está. Ahí, para que no se vea la solución, ¿ok? Bien. Nivel alto. Esta transformación, todas las transformadas dadas para una matriz, tienen este formato, ¿ok? Todas. Ahora bien. ¿Por qué puse aquí la X de negro? La puse de negro para hacer hincapié que estamos evaluando esta en este vector. Y eso es, ahora, esta formulita tiene que ser igualada a qué? Para que me mande todos sus vectoresitos al cero, cero. Tiene que ser igualada a cero, ¿no? El vector C es así. ¿Ok? Entonces, A, el vector X, este es el que andamos buscando. ¿Queremos que esto sea qué? El vector cero, vector cero. ¿Por qué no le pongo aquí dimensión? Porque acá vamos a ver. ¿Qué dimensión debe tener este vector? No. 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 Siempre el dominio está aquí. Queremos estos que se colapsen acá en cero, cero. ¿Cómo deben de estar los de la imagen? Dos. Dos. Dos, dos, ¿ok? Vean esto. ¿La puedo leer de aquí o no? A ver. Ya aprendimos a leer la transformada definida por una matriz. ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Quién se acuerda? Es una matriz que va de R, R, N, a R, N. A ver. ¿Quién se acuerda cómo se identifica si yo les doy la matriz? Esta que está ahí. ¿Qué orden es esta matriz? Dos por tres. Entonces, el tres, el número de columnas, corresponde a esta parte. ¿Ya? Entonces, va a ir de tres columnas. ¿Cuántos renglones? Dos. Entonces, ¿estoy bien? Sí. Estos vectorcitos que están aquí, ando buscando. De tal forma que ellos me van a ir a aterrizar a dónde? Al cero, cero. ¿Ok? ¿Pueden ser uno? ¿Pueden ser dos? ¿Pueden ser miles? ¿Pueden ser miles? El ejemplo de la proyección fue millones. Todo el eje de la cero. ¿Ok? A ver, entonces, paso uno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Paso uno. ¿Ah? Agalamos uno. Muy bien. Andamos buscando estos vectorcitos. De tal forma que esto me dé el vector cero. Estos son los buenos. Entonces, decimos sea, ¿verdad? Sea qué. Sea v. En este caso le llaman x. Vamos a llamar x. Este es como vector. ¿Cuántas coordenadas debe tener? Tres. Tres, ¿no? Entonces, x1, x2, x3. Es lo primerito que tenemos que entender. ¿Qué están buscando? Vectorcitos. ¿Pero qué tipo de vectorcitos? Que viva en el monte. En R3. ¿Ok? Sea esto. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Así es. Seguimos todo, ¿no? La formulita. ¿Aquí quién va? Ah. ¿Por? ¿Aquí quién va? El vectorcito que es este, ¿no? x1, x2, x3. ¿Y qué me debe dar? Sí, pero ¿qué vector? ¿De cuántos componentes? Dos. Excelente. Debe dar un vector de dos componentes. ¿Todos de acuerdo? Súper. Pues ya. ¿Y qué se forma ahí? Un sistema de ecuaciones. Ya lo resuelto. ¿Ok? ¿Qué va aquí? Va uno, uno, menos, menos, menos uno, dos, tres. Ok. A todos les doy cinco, no, cinco minutos. Ocho minutos. ¿Va? Resolver bien ese soporte. Ya está planteado. Tiene el otro punto.